Y saludos también a Rulo Casas, un amigo de Monterrey, a Óscar Calterón, otro amigo de Colima, saludos a todos, o sea, que me han dicho que les mandemos saludos. Sí, hay mucha bandita. Sí, sí, sí. Saludos a mí, Dani, que es siempre fiel. Dani, saludos, hermosa. Como México con Juan Pablo II, siempre fiel. Saludos, saludos, estamos aquí representando. Posibilidad de como que me voy a bajar al micrófono poquitirre. ¿Poquitirre, o sea, que me lo bajo o qué? Poquitiquis, así, un centimetriquis. Siempre me ando regañando por el micrófono, qué bárbaro. No, 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 pero esta vez tengo que asumir que yo te dije dónde, pero, este, fui yo. Tienes que aceptar todo. Fue mía, fue mía. ¿Cómo está? Compi, cuéntanos. ¿Qué es el tu miércoles, tu ombligo de semana? Pues muy movido, muy, este, muchas cosas por hacer. Mira, así lo compartí, perdón, le tengo que preguntar algo. Una hora técnica, porque en Instagram quiero que, pero no le pueden dar clic o sí. Sí, la banda entra y ahí. Ah, bueno, si la banda entra, padrísimo. Oye, qué gordo soy, ¿eh? Ya me tengo que poner a hacer ejercicio. Yo, de hecho, debo decirles que hoy voy al gimnasio. La verdad, somos una mujer 360, trabajamos, vamos al gimnasio, tenemos el live, o sea, todo, todo aquí traemos un tema, pero bueno, interesante. Cuéntanos, van a preguntarse muchos, ¿por qué estamos el día de hoy aquí? ¿Dónde estamos, compi? Díganos, pues, estamos en un lugar que está bastante padre. Yo, particularmente, te quiero decir que hoy lo vengo conociendo y me parece un lugar muy bonito. La decoración es muy mexicana, es muy mexa. Sí. Y aparte, bueno, pues, aquí nada más porque no, la banda no se puede dar una idea de todo lo que tenemos, pero hay mucha artesanía, hay mucha artesanía mexicana y yo creo que eso es bien valioso para cualquier concepto. Sí, no, además lo que está padrísimo es que está como inspirado en lo que es Michoacán, o sea, porque para los que no sepan, oye, somos de Michoacán, arriba Michoacán. Arriba Michoacán, cocho. Ah, no, eso es Guerrero, ¿ah? Es que eso es bien majadero, tú relájate. Está bien, compi, está bien, está bien. No quiero matar tu animosidad. No, 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 siempre andamos animados, ¿no? Oye, tú, fíjate que eso me llama mucho la atención, que tú en tus redes siempre dices, arriba Michoacán, arriba, siempre le das para arriba a nuestro estado, digo, yo creo que está bien. ¿Sí? Si me lo preguntas, creo que está bien. Creo que está algo bien. Pues la verdad, sí, digo, la idea es justamente traerles algo diferente y algo padre, pues a todos los pollos, a todos nuestros seguidores, porque además creo que siempre dar información de calidad y temas de interés, pues que a todos nos gustaría tener, ¿no?, en algún punto. Y creo que ahora este tipo de herramientas nos permite justamente dar este, como este empuje, no sé, ¿tú cómo ves? Ahí está esta información que cura. Fíjate que, retomando, Cacique, está ubicado en Avenida Revolución, muy cerca del Paso Desnivel, que nos llevaría, digamos, que a Plaza Sol. A mí me gusta mucho dar referencias, sobre todo, para que la banda se dé cuenta, estamos muy cerca del Cuartel Militar. Y, bueno, aparte de que el lugar es muy bonito, quiero que sepas que ya estuvimos recibiendo la atención de Alejandro Luis, del Chef Luis. Sí, paso, gracias. Y del buen Beto, que ya andan aquí en Friega, atendiendo de lo mejor a la gente, preguntándole qué onda, qué necesitas, cómo sientes el producto, cosa que me gusta mucho. Y punto número dos, la atención es buena, el lugar es bueno, y te voy a decir otra cosa, fíjate que he escuchado unas referencias interesantes de la comida. Hay un concepto chido, porque, por ejemplo, aquí la hamburguesa Luis, es como la especialidad de la casa, sí. Hay hamburguesa de arrachera, de camarón, hay un aguachile, ¿nayarita o dónde es? Cachanilla, bueno, allá para Baja California, ¿no? Tienes que irte para Baja California, compi, para que te grabe el hombre. Ya nomás estoy esperando que me lleves tú, porque, mira nomás, mira nomás. Y bueno, el concepto de comida está bastante bueno, está interesante, tenemos que venir a comer. Sí. Y punto número dos, la bebida está a muy buen precio, y hay bebida preparada chida. Es muy importante, la verdad, yo siempre que voy a un lugar me fijo en los precios, entonces si hay precios atractivos, digo yo, desde ahí digo, cheque. Entonces, que sea bueno y de buen precio, pues ya, tiene todas las veces, ¿no? Y digo, porque pues todos sabemos que tú eres la princesa de Estefanía de Mónaco, pero aún así, pues está bien checar ese tema de los precios, porque... Mira, yo creo que el grueso de la población, pues sí, checamos ese tema, y yo les puedo decir que todo está bastante baraña, ¿eh? Yo, yo siempre voy a la carta, pues porque soy alcohólico, y obviamente, pues me gusta, me gusta ver en cuánto está el pisto. Y tienen whisky, tequila. Brandy. Brandy, vodka, o sea, todo lo que les guste, aquí. Pero ahí tengo una cosa chida, aquí, por ejemplo, checan mucho el tema del maridaje, que yo creo que en pocos lados se toma en cuenta. El maridaje, pues básicamente es que te den de beber lo adecuado justo con el vino, que es para que te sepa bien, para que te caiga chido. Claro. Y, este, pues aquí tienen una extensa carta en cuanto a vinos tintos, y mezcalogía. Ya iba a decir mezcalología, pero no. Mezcalogía. Es que soy, este, soy disléxico. Ay, pero bueno, de verdad, mira. Ah, mira, el buen Alejandro, ¿eh? Vean qué bonitos nos tratan aquí, de veras. Gracias, compadre. Gracias, Alejandro. Y, compadre, ahí se va a tener que echar el brinco. Sí, sí, sí. Qué bien, ¿no? Pues gracias, compadre. Mira, mientras nos dan las bebidas. Mándanos un saludo aquí a tu morra, pues, o a quien quieras. Voy a aprovechar. Saludos. Saludas a tu novia también, pues. Como si me quisieras dar un beso. Ay, ya estoy sacando sus gustos. ¿Qué tal, eh? Ay, déjame, pues. Mira, y aprovechando, tenemos también Rocío Gómez, saludos, bebé. Dice que, hola, mi chillo hermosa, que también me dio unos productos buenísimos de la marca Pharma, ¿sí los has probado? Sí, los he visto. Sí, de maquillaje, make-up, todo ese rollo. Sí, en algún momento, pues, hay que darle ahí un espacio a Rocío Gómez. Para que nos venga a contar. Para que nos cuente y nos platique. Dice, qué guapa mi amiga hay. La amo. Muchas gracias. Digamos salud y digamos gracias a... Gracias. El cacique. El cacique, gracias. Y a Palomita Birrueta, que gracias a ella también nos permite estar el día de hoy aquí grabando. Claro, gracias a Paloma. Que es también un amor de persona. Y bueno, para cerrar este primer espacio en donde les platicamos qué onda con el cacique, es un lugar bastante familiar, quiero decirte, puedes venir, echarte la comidita, puedes echarte el traguito, también no hay que excederse porque luego si sales con la familia, pues hay que manejar. Sí. Pero... Luego sale uno aquí. No sé, yo no sé esas cosas. Yo voy a poner aquí mi copita porque no tengo mesita, pero... Pero no la vayas a tirar. Espero que no se me caiga, símbrame, mamá, que pongo algo aquí, se te va a caer. Pero yo aquí lo puedo, muchachos, no se preocupen. Uy, baby. O sabes qué lo va a poner. No sabes, no sabes de lo que estás perdiendo, tienes que probarlo. Saludos a Marquito García, Marquito García, saludos. Saludos. Ay, muchas gracias, sí. Saluditos a Marquito García, que somos también amiguitos, compañeritos del trabajo. Gracias por estar aquí. Un saludo, San Marco. Saludos a Iván Salomón. A Iván Salomón, que nunca nos ve, pero bueno, yo espero que en algún punto de la repetición lo mire. Yo te apuesto que pronto nos va a ver porque voy a dar a conocer datos importantes de su vida privada. Y te apuesto que... Pero bueno, es en otro capítulo, compi. Oye, mira, ¿por qué no me puse hoy la máscara más abierta para poder degustar más chabochamente? Claro. No, y además, cuéntales, ¿de qué se va a tratar el tema de hoy? Voy a poner aquí este. Ush, ush, ush. ¡Qué sabrosidad! Ya vieron mi obesidad. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Los cinco lenguajes del amor. ¿Tú cuál practicas? ¿Tú cuál practicas o tú cuál tienes, no? Al final. Oye, esto, a ver si no me equivoco, esto parte de un libro, ¿no? De Gary Chapman. De Gary Chapman. Ay, mira, sí viene documentado, hizo su tarea también. No, pero ya lo había leído. ¿Ya lo leíste? Qué padre. Qué padre. Es un muy buen libro, la verdad. O sea, está bien que puedo ser un vago o puedo ser un tipo desagradable, pero estoy letrado. Claro. Vamos a leer. Sí, fíjate que este hombre... ¿Tú cómo llegaste a este libro? Es un escritor. Yo, la verdad, yo no traté en terapia. No he leído el libro precisamente, pero está muy bueno y me quiero dar la tarea de leerlo. De hecho, si lo tienes, te agradecería que me lo prestes. Te lo voy a buscar. Ya tiene mucho que lo leí. Sí, pero fíjate que este libro yo lo vi más en la parte de terapia porque justamente de ahí venía la parte de lo que comentamos en algún punto, lo que son las heridas del amor versus tu lenguaje del amor. Porque tu forma de amar y de recibir amor viene de las heridas que tú tienes en la infancia. Entonces, justamente, yo ahí conocí a este escritor que es estadounidense y también es pastor. Entonces, este hombre se dedica como a dar pláticas, ajá, a los matrimonios. Entonces, la verdad, él de esta experiencia justamente hace este libro, o sea, escribe este libro. Y él define que el amor se puede definir en cinco lenguajes. Yo creo que está chido el libro. Lo que sí te puedo decir es que tiene una visión como muy particular y sobre todo muy básica, muy sencilla, en la cual tú te puedes dar cuenta cómo la banda te dice diariamente te quiero, ¿no? Y vaya, no es un elemento que solamente sucede entre las parejas, también sucede entre los cuates, sucede en la gente de trabajo, sucede con tus papás. ¿Cómo le dices a la gente te quiero? Y el gran problema, pues, es que nuestra concepción del amor ciertamente viene desde la infancia. Desde la infancia, claro. Y, pues, si a ti te enseñaron a amar de alguna forma, pues, en algún momento tú quieres que la persona que es tu pareja, pues, se traduzca en ese tipo de expresión de amor, ¿no? Sí, exacto. Tú, por ejemplo, este, o sea, como da un tomate, disculpen el ruido, estamos sobre la avenida Revolución, como bien mencionamos, así que si de pronto escuchamos... Pero no te preocupes, nos escuchamos de poca madre. Ah, y saludos también a mi Maricruz, que es la esposa de Marco, también, preciosa, que también trabajo con ella. Saludos, tu madre. Saludos a Maricruz, este, que nos están viendo en vivo los dos. Este, o sea, te estaba comentando, justamente tú este libro, ¿por qué lo lees? ¿O tú cómo lo conoces? ¿O tú cómo llegas a él? Cuéntanos un poquito de cómo fue que llegas a esta, pues, a esta reflexión, o a este libro. Pues, mira, en aquel entonces yo me acuerdo que por ahí en la Casa de Alguien lo vi, este, yo normalmente trato de desechar estos libros que me parecen, este, pues, como para viajar o de superación personal, no me gustan. Ajá. Pero me hizo sentido algo que decía ahí, este, como en el resumen, y es que, pues, que no todos amamos de la misma manera, ¿no? Que no todos tenemos la misma forma de amar. Claro. Yo creo que eso es muy, muy importante, es algo básico a la hora de tramitar una relación, ¿no? Claro, ya lo reflejas justo en esa relación. Y yo lo que creo es que, es que muchas veces cometemos un grave error, mi querida María Rod, y es, eh, al menos no decirle a la persona con la que vas a presionar la relación, oye, yo soy así, a mí no me gusta esto, a mí sí me gusta esto. Yo considero que, que mi forma de expresión hacia ti a la hora de amarte, pues, es esta, ¿no? Sí. Sí, porque al final, pero este tipo no es como que tú llegues a decirle a la persona, oye, yo amo de esta manera porque ni siquiera a lo mejor muchos no lo tenemos, eh, eh, consciente, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo, de hecho, ahorita justamente les voy a contar que hice un test hace rato para ver qué tipo de lenguaje tengo yo. Ah, ya lo hiciste. Está muy bueno y les voy a mencionar las principales preguntas que ustedes se pueden hacer y más o menos ir definiendo qué tipo de amor demandan ustedes, pero también cuál es tu oferta. O sea, ¿tú qué tipo de amor demandas, pero qué es lo que ofreces, no? Porque a veces tu demanda no coincide con tu oferta, entonces, bueno, hay que ir ahí como que aprenden, o sea, aprender a conocernos. Pero justamente, eh, bueno, todo viene por la parte de los cinco lenguajes que podríamos empezar a mencionarlos. Adelante, yo creo que está muy bien. ¿Cómo ves? Eh, pues, el primero, ¿cuál es? Pues no me acuerdo, López. Pues no me acuerdo, pero traemos tarea, por eso. No, me acuerdo que es, este, con las manifestaciones verbales, es... Palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Primero. Digámosle a la banda. Digámosle a la banda. Digámosle a la banda. Palabras de afirmación. Por ejemplo, estas palabras de afirmación podrían ser palabras de ánimo, amables, comentarios de aliento, como de tú eres súper bueno en esto, de verdad, eres muy fregón en esta parte de tu vida, ¿no? O estás bien guapo, o estás bien bonita, ¿no? O sea, como dando este ánimo, como este empuje, ¿sabes? Claro. O estás afirmando, estás haciendo cumplidos a las personas. Pero, pero yo creo que, este, pues no tanto como un cumplido, pero creo que a veces también es necesario en la pareja que alguien te diga, que tu pareja te diga, oye, te amo, me gusta estar contigo, me gusta esto de ti, este, me gusta todo de ti, tus ojos, tus sonrisas, tu cuerpo, lo que sea. Bueno, ya parecía mi canción del recuerdo, pero. Sí, o sea, esos son los celos, por ejemplo, yo creo que a lo mejor tú valoras mucho que una persona te diga ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor tú, tu lenguaje, y me estoy arriesgando a decir que podría ser palabras de afirmación. Me gusta, me hace sentir bien cuando alguien me dice que me ama. Pero esto viene porque, fíjate que yo estaba viendo justo en un video, que cuando eres chico, o sea, cuando eres un bebé o un niño, justo hacerte palabras de afirmación es muy sencillo. De, ay, ya camina, qué bonito, bravo, ya estás caminando, ¿no? Pero el niño se cae, y de repente vas y lo regañas y lo nalgueas y dices, ay, estás bien tonto, te caíste. ¿Pues tú? Dios le guarde el oro a tus hijos. No, pues, o sea, pero hay papás que a los papás son muy rudos, de que luego las mamás te ofrecian. Sí, sí, coincido, coincido que hay papás. Te voy a dar otro para que llores con ganas. Coincido que hay papás, yo también creo que... Ay, perdón, traigo un poco de tos por si me escuchan, que de pronto... No te preocupes, yo lo que asumo es que creo que, yo hablo mucho de las generaciones pasadas, por ejemplo, los papás de antes que crecieron a madrazos, pues a madrazos querrán educar a las generaciones nuevas. O lo platicaba justo ayer con mi papá, tú ves el mundo, quieres que el mundo sea como hace 40 años cada vez, y ese mundo ya no existe, ¿no? Porque aparte eso vieron, así crecieron y así te demuestran amor. Entonces, pues obviamente tú lo vas como replicando. Pero lo importante es que estas nuevas generaciones, que somos ya nosotras, cuando tú no tanto confieses... Es broma, es broma. Es broma, broma, broma. Sí, yo. Chistorín. Chistorín. No, pero estas nuevas generaciones ya estamos más informadas sobre cómo llevar la crianza, ¿no? A ver, yo no tengo hijos, pero tengo amigas muy jóvenes que tienen hijos. Por ejemplo, Chío ya es mamá, es mamá joven. Y yo veo cómo educa a sus hijos. Valeria Treviño, chiquita hermosa, dice que saludos también. Saludos, por ahí estuvo muy buena la charla. Vale, que es nutrióloga. Hace ocho días. Que fue el capítulo pasado, sí, no. También tiene hijos. Entonces yo veo que su forma de educar a sus hijos es una forma que viene desde el amor, desde la comprensión. Obviamente los corrigen, pero ya no viene como esta parte de ser rudos o ser ofensivos. Yo creo que los papás lo hacían desde la parte de quiero que es mejor y quiero que sea mejor, pero no tenían las herramientas de cómo hacerlo desde el amor. Porque ellos no lo recibieron, ¿sabes? Si nos vamos a generaciones atrás. Los papás de nuestros papás, por ejemplo. No, es que... Es una forma en la que nos educaron un poco a nosotros. Es que yo creo que no era una sociedad ajustada o preparada para dar ese tipo de afirmaciones. Pues de hecho a muchos de nuestros papás, sus papás ni de pedo les decían te quiero, eres muy buena en la escuela, mira qué bien te ves hoy, qué bueno que conseguiste ese trabajo. O sea, todo eso era... No era reconocido. Chingale, ¿por qué es tu obligación? Ajá. O sea, no me interesa, ¿no? Y no había el reconocimiento. Entonces tú querías hacer cosas. Yo tenía, por ejemplo, amiguitas que eran de puro 10. Y yo una vez le pregunté a una amiguita que era así de puro 10, 10, 10 intenso. Y yo le decía, ¿pero por qué te estresa tanto no sacar un 10 en una materia? Porque ella me decía que solamente sacando 10, sus papás la felicitaban o la reconocían. Entonces para ella era un reto sacar 10 porque era la forma en que sus papás le reconocían y la miraban. Bueno, pero desde mi punto de vista te voy a decir qué va a pasar en el futuro con esa gente. Y no quiero ser ni psicólogo ni adivino. Pero pues va a ser gente ávida de reconocimiento, de... Dime que me amas, dime que me quieres, dime que soy bueno en esto. No. Sí, justamente ahí están las de palabras de afirmación. Pues yo creo que tenemos ejemplos de sobra para poder decir que este tipo de lenguaje pues también se da mucho desde la niñez. Obviamente todos vienen desde las niñez. Ah, mira. Desde las carencias. Déjeme saludar a mi buen amigo el contador Samuel Mendoza. Ah, saludos. Alias Sam. Alias el Minimamator. Tanto Maguillas, güey. Ah, muy bien. Saludos, mi Sam. Gracias por estar en la transmisión por aquí. Saludos, Sam. Entonces el primero es brazos de afirmación. Exacto. Y el segundo se llama tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Y aquí podemos entrar en la parte donde pues implica todo lo que es hacer actividades juntos, ¿no? Ir al cine, ir al café, pasear juntos, este, no sé, ver una peli. Fíjate que yo ahí difiero un poquito. Sí, ¿por qué? Porque pues jugar una peli o salir a echarse unos tragos o ir al cine, pues implica que no estoy al 100 contigo. Pero estamos juntos. Nos estamos pasando tiempo juntos. Esto es pasar tiempo juntos. Ah, ¿es tiempo de calidad? Es tiempo de calidad. Salud. Ay, tengo a mi compa. No, bien lejos. Déjale y la traigo, pues, para que no digan que estoy de agua. Para que digan salud, este, pues sí, mira, ciertamente estamos pasando un tiempo de calidad. Salud. Salud. Estamos aquí cotorreados, estamos hablando de mil cosas interesantes. Claro. Pero yo creo que el tiempo de calidad va más allá, es efectivamente preguntarte, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué onda con tus papás? Ah, claro. O sea, tener una charla como más a fondo, a mí se me hace más un tiempo de calidad que, pues, vamos al cine y, pues, yo quiero ver al pinche Toretto desmadrando un carro. O sea, claro, pero estás haciendo una actividad con la persona, porque es diferente a que vayas tú solo al cine. ¿Tú has ido solo al cine? Sí. ¿Y qué tal? ¿Lo recomiendas? ¿Lo disfrutas? ¿Te gusta? Pues, pues, dicen que es una actividad para los sociópatas o para, para gente que está muy mal de la chompeta. Yo digo que está bien, yo digo que está chido. Intenta algún día, ve un día solo al cine y vas a ver qué chingón es, este, ponerle toda tu atención a la película. Sí, fue una vez, pero como a mí sí me gusta platicar y estar comentando, así que si alguien quiere ir al cine conmigo, hablo mucho. Entonces, este, yo no, no, no me gusta ir al cine sola. Yo también cuando voy al cine me gusta estar platicando de todo. Y, entonces, yo creo que las veces que voy solo al cine, que no son pocas, es porque neta quiero ver esa pucha película. Pero bueno. De hecho, ya tienes tus boletos para Barbie en otros temas rapidísimo comercial. ¿Tú y los cines? ¿Tú y los cines? El barbie se estrena Tomorrowland en seis horas. ¿Tú y los cines? Porque fíjate que en el trabajo con un amigo comenté. Hola, ¿sí es blarito? ¿Qué está llegando? Bienvenido. Toma asiento. ¿Con quién platicabas? Estaba platicando con mis amiguitos del trabajo que justamente luego comentamos en las mañanas, en el coffee matutino, temas. Y yo dije, no vamos a comentar la feliz si yo no la he visto. Pero pues como la mayoría la van a ver este fin de semana, dije, la tengo que ver, entonces ya tengo mis boletos para el sábado. Básicamente las últimas funciones que vamos a tener importantes en el pueblo. No daremos menciones no pagadas, pero ya sabemos que llega una gran franquicia, ¿sí te acuerdas? Por fin. Finally. No la puedo mencionar, ¿no? O sea, habrá cierta nostalgia por ese cine que ya no va a estar. Mmm. Bueno, pues tú como has viajado del mundo y has visto cines bien chingones, pues sí, qué chingón. Pero los que hemos visto aquí, desde la película de Magneto hasta Toy Story 4 ya con los hijos, pues ya dices adiós Nicanor. Pero bueno, por otro lado, creo que la de Barbie, pues sí, trae como mucha ruta, una pinche efervescencia muy cabrona. Sí, la verdad yo creo que Mattel le está dando un enfoque bien cañón otra vez a la marca y justamente a la muñeca que es Barbie, entonces yo creo que exitazo, ¿no? Ah, y ahora lo que te iba a decir, últimamente, por ejemplo, los papás, las chavitas, agarran y se van vestidos de Barbie, güey, o por ejemplo, cuando era del hombre araña, pues van vestidos del hombre araña, eso a mí me parece muy chistoso. Es padrísimo. Yo tengo mi outfit para Barbie. ¿Qué vas a vestir de Barbie? Una playera de Barbie y un pantalón rosa. Pero vas a ser Barbie, ¿cuál? Barbie, Barbie normal. O sea, no sé la Barbie rubia, obviamente. Yo si fuera Barbie, sería Barbie alcohólica. Ah, yo soy Barbie fiestera. O Barbie criticona. O Barbie que juzga a la sociedad. Yo sería ese tipo de Barbie. Bueno, ahora que hicimos esta pequeña pausa, déjame decirle a la banda que se viene conectando. Hoy estamos transmitiendo desde el restaurante Cacique, que estamos muy cerca aquí de la zona militar, de la nueva obra, pues, el distribuidor vial, que ahora sí ya podemos decir que es un distribuidor vial. Estamos muy cerca de la águila, a unos pasos, diría yo. Y el Cacique, pues, se ofrece buena comida, buena bebida, un lugar chido, lindísimo. Buen ambiente, buena música, digo que ahorita la música no está, porque... Y aparte, pues, la atención bien chida de mis compadres, el chef Luis, mi compadre Alejandro, del Beto. Saludos a la banda, gracias, mira, qué deliciosos vinos. Qué deliciosos está, está muy buena. Nos han preparado. Buenísima. Y, pues, la neta, pues, gracias. Gracias a tu amiga... Paloma. Palomita. Bebé, que ya pronto viene en camino. Y, bueno, también saludos rápidamente para Luis Cabrero. Quise Miranda, el profe, Luisito Rey. Saludos a Luisito. ¿Tú qué le dirías? Y a Ramiro. ¿Tú qué le dirías a Luisito? Este, pues, dice que buen tema, y la verdad creo que sí es un tema bien importante, porque justamente trae muchísimos, este... Trae muchísimos, ¿cómo podemos decirlo? Temas, o subtemas, donde podemos ir como teniendo una... Ay, esta palabra me cuesta introspección. Introspección. Perdón, es que me cuesta esta palabra. Pero bueno, estamos... Es que ya llevas como tres de esas... Déjame, te voy a decir que me da tos. Tiempo de calidad, estábamos en el segundo. Tiempo de calidad, a ver, primero. Palabras de afirmación, segundo tiempo de calidad. Tercero. Ok, la tercera, regalos. Hay gente que 100% siente y recibe el amor a través de los regalos, de los detalles, de algo físico, algo palpable. ¿Vos qué opinas de esto? Yo opino que es importante que desde morrito... Fíjate, fíjate, ¿eh? Muchas veces cuando somos grandes, cuando crecemos... Ajá. Sí, porque tú y yo no somos tan altos, nunca seremos grandes. Entonces, este... Pues, está tan bien. No puedo poner los piches tacónsotos. Con tacones la rompemos, pero bueno. Y se acabó el pez. Este, cuando eres porra, y de alguna forma tus papás te hacen creer, o te echan en cara un regalo, o... Cuídalo mucho, ¿eh? Porque me costó muy caro. Ya desde ahí te están robando la parte en donde puedes aceptar... De buena manera un regalo. ¿Sabías? Sí. ¿Te dan cierta culpabilidad? Pues mira, yo no recuerdo que me haya pasado así. Bueno, pero ya sabemos que tú eres de fanía de Mónaco. Más bien a mí. Hay mucha banda que sí lo vivió. ¿Puede ser lo mejor? Sí puede ser. Pero yo más bien los regalos sí los veo como algo que me da mucha emoción. Porque mi mamá, como cuando yo era niña, ella trabajaba, se iba mucho de cursos. Entonces, a mí me hacía ilusión que se fuera de curso. No porque no la viera, sino porque sabía que se iba de curso y a fuerza me tenía que traer un regalo. ¿A fuerza? ¿Y si no había problemas? Es que ya era obligado. O sea, siempre a mi mamá nos llevaba un regalo. O sea, no era como que yo se lo pedía, pero yo sabía. O sea, yo ya sabía que el modus operandi era que algo nos traía. Entonces, a mí me hacía un montón de ilusión. A mí también me pasaba lo mismo. Llegaba con mi papá cuando se iba a Morelia. Y regresaba. Pues para empezar, mi jefe, que si por ahí estás viendo esto, jefe, que ya me di cuenta que sí lo ves. Te mando un beso, cabrón, te quiero. Y te agradezco muchas cosas. Fíjate que él no es así de abrazarte, de darte un beso, un abrazo. Pero sí, él siempre nos da un chingo de cosas. Él cuando salía, te traía un mono. Y pues él no era muy así de que esperase hasta la Navidad, ¿no? Él así te llegaba con las cosas. Y eso está chido. Sí, eso está padrísimo. Entonces, yo creo que las personas que en su infancia tuvieron mucho esta muestra de regalos de afecto, que a lo mejor tus papás por X o Y que trabajaban o no podían estar portaban regalos, pues ahora que somos adultos, en nuestras parejas lo reflejamos así. Mi forma de recibir amor es que si me das regalo me quieres. Pero si no me das regalos o detalles, pues es que no me quieren. Pero, por ejemplo, yo tenía un liguecillo como anécdota rápida. Ajá, ajá. Que me daba muchos detalles, ¿no? Así de que pues el chocolatito, que la flor, que el detallito y así. Y sí me hacía ilusión, pero como que este cuate no tenía tanto tiempo. Entonces, como que yo valoraba más la parte del tiempo que los regalos. Entonces, yo creo que mi lenguaje principal del amor, porque a veces tenemos todos por ahí uno más marcado, es el tiempo. A ver, tú ya hiciste el test. Yo ya hiciste. ¿Cuál es el tuyo? Ahorita vamos ahí, pero permíteme terminar los cinco lenguajes. Entonces, el tercero, regalos. Regalos. El cuarto, actos de servicio. Esta parte de actos de servicio, ¿a ti qué te suena? O sea, ¿tú qué crees que no suena? Pues el ejemplo más claro es, vamos a decir, tú y yo estamos casados, y tú llegas más tarde porque tu chamba es... No, 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 perdón. Debajo de esta máscara hay un hombre muy guapo, perdón. Claro, claro, confí. Vamos a imaginar, güey, o bueno, nos estamos casados. Si llegamos a 100 likes, se quita la máscara. ¿A 100 likes? ¿A qué poquito? Mil, mil likes. No, pues dale más. Un millón, pues. Bueno, sí, sí, vamos a llegar. Cuando lleguemos a nuestro primer millón, se quita la máscara. Ya vamos a quitar la máscara, aunque mucha gente ya me conoce, pero pues habrá que no. Habrá que no. Este, ok, somos roomies, pues, ya que la va a cambiar, somos roomies. Y yo sé que tú llegas más tarde del jale y llegas bien madreada. Pues a mí nada me cuesta ponerme a recoger la casa, este, pues, hacer algo de cenar ahí y que tú llegues y digas, ah, se voy a tomar el tiempo de hacer algo por mí. Claro, es un buen detalle. Es un buen detalle, la verdad. Entonces, justamente, sí, tienes muy bien el concepto de actos de servicio. Justamente es cuando ayudas con tareas del hogar, cuando haces tareas, por ejemplo, pues, de reparar, ¿no?, alguna situación. Cuando le dices, espérame, te llevo al trabajo. Ay, perdón. Ay, me estoy muriendo, pollos. No, mueras, por favor. Si muero, ya no tendremos programa el siguiente miércoles. O cuando tengas, por ejemplo, este, pues, simplemente cuando alguien se preocupa por ti, por tu bienestar. Cuando tiene esas muestras de que, pues, mira, le voy a entrar aquí contigo, este, te quiero ver bien. Esos actos son buenos. ¿Tú tienes alguien que te dé a ti o que tú sientas que alguien a ti te da amor desde este lenguaje, desde actos de servicio? Sí, definitivamente. Por ejemplo, para que más o menos los pollos vayan identificando, pues, como... Pues, mira, simplemente, este, pues, ya cuando vives en pareja, como es mi caso, este, pues, ya el hecho de que alguien te cocine algo, para mí ya es algo chido. Realmente no estaba tan acostumbrado a ello porque siempre he sido como muy independiente de hacer todas mis cosas. Pero me gusta, me hace sentir bien, me hace sentir querido y cositas por el estilo, ¿no? Claro. Entonces, pues, yo también trato ahí, hay veces que, pues, ya llegas cansado a la casa, llegas sin mucho ánimo, pero es, a ver, este, ahorita me pongo yo aquí a recoger esto, limpio acá, este, genero esto, o el fin de semana, ¿saben qué? Este, ya traje el desayuno. Pero, para mí, para mí ese tipo de cosas son importantes. Yo creo que hablan mucho de cuando quieres salir. Claro, 100%, ¿por qué? Yo, la persona que se me viene a la cabeza con esta, o sea, con este lenguaje sería mi hermano, yo creo. Porque, a ver, el amor también no solamente para que no se nos confundan los queridos, no solo en pareja. Mi hermano es una persona que no te abraza, no te besa, no es como de contacto. Pero mi hermano le pido un favor. A veces él hasta se ofrece a hacer cosas que ni siquiera le pido, pero que sabe que necesito. Por ejemplo, de mi carro, ¿no? Un día lo llevó al servicio él y no se lo pedí. Otro día me lo lavó y no se lo pedí, ¿sabes? Como que él hace este tipo de cosas sabiendo que las necesito, que yo las estoy postergando por algo, pero él lo hace porque sabe que lo necesita, pero no me abraza, no me besa, ¿sabes? Pero justamente es muy empático en lo que yo necesito. Yo creo, y siempre lo he asumido, el amor se traduce en muchas formas, digo, hoy simplemente estamos hablando de esta parte, ¿no? Claro. Yo creo que, yo creo que qué chido tu carnal. Saludos a tu hermano, ¿cómo se llama? Sí, pasó, saludos Raúl. Saludos a Raúl, que seguramente nos va a ver más adelante. Si ves esto, hermano, saludos, qué bueno. Pero no le acostumbres a que le laves el carro, a que le hagas el paro así, porque se va a te asumbrar. Ya estoy acostumbrada, no se preocupe. Ya vale más de eso. Bueno, vamos aquí rápidamente. Ay, tescaritos Zaragoza. Mira, por aquí, este, dice Rigo Hernández Salazar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero siempre se vale mejorar y yo de verdad estoy muy feliz que ya vamos a tener Cinépolis, porque acá pregunta Alfonso. El buen Alfonso dice, el cine en Citacua es extraño, qué bueno que ya habrá alguna franquicia, no sé si sea Cinépolis o Cinemex, va a ser Cinépolis, pero qué bien, y este tema en mi particular punto de vista, creo que al aplicar o ejercer el amor hacia alguien, debe ser un conjunto de todos, los cinco son importantes, pero sin exagerar en todos. Todo en exceso es malo. Ya ves, por eso no, Raúl, no le arregles el carro a María Rod. Por favor. Saludo con un gran beso a Mariela, gran noticia me diste hace un rato, mil millones de gracias al cielo. Saludos a El Chamán. El Chamán. Ah, El Chamán, perdón. No sé leer. Y saludos a Julio. Maldita dislexia. Maldita dislexia, perdónenme. Dice, saludos nuevamente a mi universidad contemporánea de las Américas, planta de Citacua, mención apagada. Su alumno sigue rifándose acá en Guanajuato, hoy me dieron reconocimiento como el mejor tutor a docentes de nuevo ingreso de todo el estado de Guanajuato, parte de mi zona escolar y hace tres meses fue por parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato. El gobernador de Guanajuato y la Secretaría de Educación dando mi testimonio ante más de novecientas personas. La Onicla y Miss Itacuero está rifando en tierra ajena. Saludos, carnal. Saludos a toda la comunidad de la Onicla. Y está chido. Está padrísimo. Siempre es bueno tener este tipo de conjunto cultural en todos los sentidos. Conjunto primavera. Conjunto primavera. Necesito decirte. A ver. Continuamos con nuestro último lenguaje. No, yo. A ver. Contacto físico. A ver, a ver, a ver, a ver, recapitulemos. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio. Ah, qué cierto. Y nos falta contacto físico, que es la última y la quinta. Y no la menos importante. Esto, lo que decíamos, abrazos, caricias, tomarse la mano. O luego los novios que están del tiempo así. O, por ejemplo, pues no sé, que uno de tus papás, tus dos, sea muy bescón, de que llegue y te besa, te abraza, ¿sabes? O tu hermano. Yo creo que es importante, desde Morritos, este, enseñarle a los niños a aceptar de una buena forma un beso, un abrazo, una caricia, un apapacho, este, yo fíjate que no soy tanto del, sí, sí, con mi junta lo estujo, lo abrazo, le pego, lo escoroneo. Y él también, fíjate que ha entendido que, este, él no puede pegar, no puede dar un patín, digo, obviamente de juego. Y esa es nuestra forma de decirnos que nos queremos. Sí, no, aparte es un amor, tu hijo. Sí, fíjate que, este, ya, ya, ya lo estaremos imitando porque le gustó el trabajo de productor, pero. Va a ser productor. Pero estará aquí. Estará aquí próximamente. Y tú, tú en ese sentido, ¿qué, qué opinas? Del contacto físico, creo que es importante y yo creo que también es algo que se va transformando con el tiempo. O sea, yo usualmente, yo antes, sí siento que antes, en mi última relación era más de contacto físico, pero ya ahorita que, pues, he convivido con otras personas, como que ya el contacto físico no me encanta. Entonces, creo que también depende mucho de la persona con la que estás. ¿Pero a qué te refieres al abrazo? Ya no abrazo, ya no me beso, o sea, yo no soy tan efusiva como antes, ¿sabes? Yo para allá. Este, sí, yo también creo que eso tiene mucho que ver. Parte de lo que te expone el libro, y que no veo porque tuviéramos que darle la vuelta, es que también dicen, pues, que la parte de echar la pasión dentro de la pareja es relevante. De hecho, sí. Porque al final del día de esta pirámide de necesidades de Maslow, pues, echar pasión es una de las necesidades humanas. Y, por ejemplo, si en una relación esto no está como tan a 100, pues, también ahí significa que algo está pasando. Tiende a fracturarse una relación. De hecho, ¿cuántas relaciones no se han fracturado? Comenten. Bueno, no comenten porque igual son temas delicados, pero ¿cuántas relaciones no se han fracturado porque a lo mejor ya no conectan en esta parte, no? O realmente de ahí también surgen otros temas como la infidelidad. Te siento que ya no conecto con la persona y buscan fuera lo que a lo mejor ya sienten que no tienen dentro. Bueno, pero yo le he hablado muchas veces con mi pareja. Si llega este momento de que ya no nos entendemos, güey, y ya me gustó alguien más, pues, mejor te lo digo y nos evitamos andar poniendo el cuerno, ¿no? Pues, sí, sí, o sea, eso es lo que debería ser y, pero, pues, desgraciadamente no siempre se aplica de esa forma, con fin. ¿Tú crees que la banda, quién tú crees que sea más así, más, este, que tienda más hacia la infidelidad? ¿Hombres o mujeres? Yo creo que depende de la persona, no depende de si eres hombre o mujer. O sea, no es de género. Yo creo que depende mucho de la persona, de los valores y de cuánto quieras a la persona con la que estás. Porque a lo mejor hay mucha gente que está con alguien que no te importa tanto y solo estás por estar y te va a dar igual. Pero sí depende mucho de la persona y de los valores. Yo tengo muchos cuentos que... Creo que los hombres son menos discretos, por eso se nota más la infidelidad de nombres. Pero no quiere decir que no hay infidelidad de mujeres. ¿Cómo menos discretos? Ay, pues, son como más, pues, como que se les va la onda, pues, o sea, no son tan, pues, sí, o sea, son más obvios, ¿sabes? Cuando ya están como en otras cosas. Aparte, te puedes dar cuenta, hay muchos rasgos de la infidelidad. Se empiezas a alejar de ti, lo empiezas a ver distante. A lo mejor no se arreglaba tanto, ya se arregla un montón. A lo mejor no se ponía perfume, ya se pone perfume. Si de repente un día dije, oye, ya me voy a empezar a bañar, ya estoy siendo infidelidad. Oye, es que si nunca lo hace. Oye, sí me voy a limpiar las orejas. ¿Qué opina, César? Ay, dice, no va. No, pues, hasta César dice, no, vamos. Es simplemente que ya me llegó a la conciencia que tengo que ser más limpio. ¿No? Abrazos de excepción. Ay, no, acá. Abrazos de excepción. Abrazos de excepción. Pero bueno, creo que sí está cool, o sea, sí está cool esta parte como de decir las cosas, pero no siempre todo el mundo las dice. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio, contacto físico. Y si no me equivoco, esta idea, este concepto de los cinco lenguajes del amor, tiene como estructura, como base, un test donde tú te puedes dar cuenta más o menos cuáles son las que tienes más fuertes en tu personalidad. Cuáles son las que tú tienes. Pero antes de pasar justamente al test, yo quisiera mencionar nada más que la forma en la que a veces, pues nosotros ya lo dijimos, tú das amor, no es la misma en la que lo quieres recibir. Porque a lo mejor yo te digo, yo siento que el amor que yo recibo, yo necesito que sea alguien que, o sea, que me lo muestre en tiempo, ¿no? Un tiempo como tres años. Que la persona... Un tiempo como de tres años. Pero yo a lo mejor te lo voy a dar a ti en, no sé, en detalles. Entonces, a veces la oferta no coincide con la demanda. Entonces tienes que buscar a alguien que te ofrezca lo que tú estás demandando y tú a la inversa. Yo necesito a alguien que me dé dinero. Ah, bueno, eso pues ya tienes que trabajar, confío. Ah, no, pues yo... ¿Tienes que trabajar o buscarte una sugar, maybe? No, fíjate, fíjate que dice un dicho que dinero que no provenga de la mujer es dinero mal habido. ¿Qué? Nández, dándoles malos consejos a los pollos, por favor. Sí, porque bueno, esto a pesar de que lo ven más mujeres, porque ya lo vimos en la gráfica que nos arroja Facebook, pues también hay dos que tres vatos. Mira, ahí está el buen Alfonso que dice, la infidelidad se da cuando ya no hay respeto, lealtad, hay carencia de valores y sobre todo creo que ya no hay ni amor ni compromiso. Bueno, eso supongo. Sí. ¿Y Carlos Jonalas dice? Saludos, hermosos. Saludos, Carlos. Saludos a Raúl Alcántar. ¿Te acuerdas de Raúlito también que estuvo con nosotros en algún programa? Raúlito. Sí, 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 el buen Raúl. Raúlito, saludos, baby. Caen al cacique, estamos aquí en el cacique. Hay mucha banda que deberíamos saludar. Bueno, por ahí fíjate que ahorita te voy a mencionar el negocio de unos amiguitos que le andan echando ganas ahí con unas bebidas preparadas. Ok. Y ahorita los mencionamos, pero bueno, ¿qué te parece? ¿Tú ya has venido aquí al cacique restaurante? Sí, claro. ¿Cuándo veniste? Recientemente vine el viernes. Ah, muy bien. Estuve aquí, me vine a cenar, a echar unos drinks coquetes con mis amigas. ¿Qué cenaste? Me pedí unos tacos de cochinita. ¿Con quién estuviste? Ay, bueno, este es un interrogatorio. Ah, sí, ya como bien tóxico, ¿no? Bien tóxico. ¿Con quién estuviste, chingado? Caray, ¿verdad? No. Pero sí, está muy bueno. Pero entonces me dice con tu banda, te echaste unos taquitos, te echaste unos drinks. Sí. ¿Y qué tal? Muy ricos, la verdad, muy buenos. Muy bien servidos, eso sí. Hablando de oferta y demanda, dirías que el precio está ad hoc al producto. Sí, creo que el precio está ad hoc. La verdad, creo que es un precio bastante competitivo en el mercado y para la economía de Zitacuaro. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Porque obviamente, yo donde creo o siento que a veces un negocio no checa con, volviendo a los lenguajes del amor. Si mi expectativa es poner un restaurante de súper lujo, a lo mejor en la zona económica que está Zitacuaro, no porque diga que no tenemos lana, pero si es muy diferente a Morelia, a Uruapan tal vez. Que son zonas, pues digamos, más productivas. Más citadinas, ¿no? Sí. Pero aquí sentarte a echar la comidita está sencillo, está fácil. Está doc. Está muy a gusto, la verdad. ¿Está Agustín Lara? Está Agustín. ¿Qué más comió tu banda con quien me dice? Es que casi no comimos. Yo me pedí los tacos y creo que mi otra amiga se pidió también como tipo una ensalada, algo así. Debe estar ahí en la carta. No te sé decir bien porque no me acuerdo, pero... A ver, me voy a echar un... Era una ensalada. Fíjate, eh, aquí traigo todo. Aquí hay tacos sudados. Para mí que ya tienes hambre, compi. Sí, ya tiene un chingo de hambre. Y, pero ya con esa bebida como que... Como que me cayó... No te burles. No, es que... Es que usted me da risa porque Carlos Yonavad dice, hoy no hubo rosas. Ah, para mí que era ese güey el que te estaba mandando las rosas. Para mí que eras tú, Carlos. Ya dinos, porque nunca le pusieron de pie. Y si eres tú, Carlos, este... Güey, no mames, la última vez mandaste una sola bolsa de panditas miserable. Tenías que haber mandado dos. Porque si aquí está mi chava y yo, güey, no mames, yo que leo, güey, yo que como. No mames. Este... Tacos de cochinita pibil, muy bien, ¿eh? Está platito mezcalero, tapas a la casa. Ah, la verdad que pedimos el platito mezcalero también. Ahí te va, sopas y ensaladas. ¿Pidió ravioles? Ravioles, no, ravioles no pedimos. Eh, ensalada dulce, ensalada verde, nuez caramelizada, queso de capra, fruta de temporada, vinagreta de yogur. Vinagreta de yogur. Ah, sí está bueno, ¿eh? Pues dése una vuelta para que vean la variedad, pero bueno. Espérame, déjame hablarles de dos muy buenas especialidades que hay aquí en Casa. A ver, a ver, cuéntalas. Uno es la hamburguesa Chef Luis. Eh, trae camarón, pan elaborado en la casa, que eso ya es muy chingón. Salsa de tres quesos acompañada de ensalada de semilla. Ok. Perfecto. Y tenemos la hamburguesa Armando, de arrachera marinada acompañada de papas o la francesa. Ay, qué rico. Sí, deberían venir, que está muy rico. Delicioso. Y también hay un conorteña que me gusta mucho. No chingas, ¿no? Está aguachile de camarón en recaudo. ¿Cómo será en recaudo? Es así como, recaudo es como cuando a Mayito, ¿no? Y con Paco, ah, no, ese es arraigo, perdón. Habrá que preguntarle al chef de la casa que por ahí debe estar para que... Arruinaste un gran chiste. Ay, perdón. ¿Tú cuántos años te maíz como pasó lo de Paco Stanley? Ay, chiquita, yo creo que como diez. Olvídalo. Diez, tipo. No, pues yo ya estaba saliendo de la universidad, no es cierto. Y fíjate, también hay un menú para los peques, que es la hamburguesa infantil y la rachera infantil. Es lo que te digo, pues aquí todo, básicamente aquí todo. Y mira, Rocío nos está preguntando por los postres. Voy, Rocío, a la carta de los postres. Saludos a Emanuel, hermanito, saludos. Ah, chingadas están los postres. Y dice que las rosas llegaron a Café Canela, que se equivocaron de lugar, hay que las reciban. Solo que fueran las rosas de Guadalupe. A lo mejor, díganme. Compadito, ¿qué tenemos de postre, viejo? Con crepas de Nutella o cajeta. O eh... Crepas de Nutella, cajeta. Ah, aquí están, aquí están, mira. Crepas de Nutella, cajeta. Maldita dilexia. Crepas, cajeta, Nutella, lechera, helado. Ok. Y está el cacique, que es bizcocho de chocolate sobre bolitas de helado. Uy, qué delicioso. Es así como, nunca te han hecho la calle así, bizcocho. Este... Apenas te equipó un bato. Apenas, sí, yo me enojé mucho. ¿Qué te dijeron? ¿Te faltó al respeto, Manu? Pues no, pero fue medio no abrato. Pero bueno, no hay que desviarnos del tema. Vamos ahora sí a entrar en la parte importante para que usted empiece a sacar sus conclusiones y vean qué tipo de lenguaje del amor tienen ustedes. Y esto se puede definir mediante cuántas preguntas traemos. Ocho preguntas. ¿Ocho preguntas? Para sacar el resultado. La primera. Hazme el test a mí. Te lo vamos a hacer. Pero les voy a pasar el link, porque conforme lo que tú vas contestando, te va cargando y al final te saca tu respuesta. Yo lo hice y a mí me sacó mi respuesta, que fue la del tiempo, pero se las voy a mencionar. ¿Tú das tiempo? A ver, yo, yo demando tiempo. Ajá, o sea, como mi lenguaje es el tiempo. Ajá. Ok. Por ejemplo, primera pregunta. ¿Qué te emocionaba al principio de la relación? Llamadas telefónicas y pasos juntos, besos y abrazos, tarjetas tiernas y regalos, su disponibilidad para ayudar con reparaciones o palabras tiernas. Y ya tienes que elegir una. Y yo elegí llamadas telefónicas y pasos juntos. ¿Cuál más o bien? A ver. Son como cinco opciones. Es que vienen como... Puedes un link y pues ya le vas dando click y al final te saca tu resultado. Pues yo diría que besos y abrazos, ¿no? Besos y abrazos. Ok. Segunda pregunta. ¿Cuándo quieres hacer sentir bien a tu pareja, qué haces? O sea, de que dices, pues, le regalas algo, le recuerdas porque lo amas, le das abrazos y besos. Este. O, espérame. O le llevas el desayuno a la cama y cumples algún pedido viejo. O sea, como algo que te había pedido hace tiempo y te acuerdas, ay, me pidió esto. No, pero es que, compadre, las mujeres, te tienen que estar pide y pide las cosas. No puede pasar un pincheño y no ha cambiado uno ese soccer. Que también, pónganse las pilas. De veras. Yo creo que me voy por el desayuno. Tal vez no a la cama, pero... Un desayunito y como que... Aquí estamos. Perfecto. Yo elegí en esta... ¿Le regalas algo? Ay, qué nombre, qué materialista. El que quiera ir con ella, debe traer queso para la enchilada. La siguiente pregunta dice... ¿Te ofenderías si tu pareja no te regala flores o regalos, no te ayuda a cocinar, no busca intimidad contigo o te llama pocas veces y no pasa tiempo contigo? ¿Cuál de estas razones te irán a enojar? Perdón mi redacción, ¿eh? A ver si lo entiendes a mí. ¿Te ofenderías si tu pareja? Por ejemplo, si te llama pocas veces y pasa poco tiempo juntos. Yo me enojaría si no me llama o... No te regalan cosas. O si no me regala cosas. Ustedes como Teresa. Me gustan los regalos. Ustedes como Teresa. Perdón, yo ya dije que mi mamá me daba regalos. Estoy acostumbrada. Los regaliquis. Pues sí, como que está chido. No, fíjate que a mí, ¿sabes qué pasa? A mí llega mi cumpleaños. No me regalas nada, no me ofendo. ¿No? Prefiero más como que te acuerdes, la llamadita, el mensaje, eso. Tú eres como más... Yo creo que tu lenguaje, por lo que me estás diciendo, tú vas a ser más como de palabras de afirmación o actos de servicio. Puede ser. A ver, échale, échale, échale. La siguiente pregunta, para que vayan sacando sus conclusiones. Ya agarró aire, ya agarró aire. Para ti la pareja perfecta es aquella que sabe qué decir en el momento perfecto y es confiable. Te entiende con quien puedes hablar sobre distintos temas. O soluciona todos tus problemas, o sea, es una persona que te soluciona la vida. Y no le molesta ser afectivo, o sea, la cuarta. Yo aquí elegí que sabe qué decir en el momento perfecto y es confiable. Para mí la confianza es básica. ¿La misma? Muy bien, compi. Excelente. La siguiente. ¿Qué tipo de recuerdos de la infancia te traen más alegría? Algo que te hayan dicho tus padres, los abrazos de tu abuela o tu mamá, cuando es tu cumpleaños y te daban regalos, o reuniones divertidas. ¿No está ahí pegarle a alguien que fuera más güey que yo? No, no está esa opción. Pues entonces, pues yo creo que lo que más me gustaba de morro era... A mí los regalos, otra vez. No, me daban regalos para mi cumpleaños. De hecho, ya hizo que compraba un feste adorno de aquí atrás para su casa. Ah, un abrazo. ¿Qué tipo de recuerdos de mi infancia te traen más alegría? No, pues los abrazos de mi jefa. Hasta la fecha es algo que se dañe mucho. Ay, compi. Pero te sigo abrazando desde... Yo sé que sí. Desde otra dimensión. ¡Echenle aire! ¡Echenle agua! Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál de estas citas expresa mejor tu actitud hacia el amor? Aquí había como cinco opciones de citas, o sea, eran como frases hipóricas. Hacia el amor. Y yo, por ejemplo, pues nada más anótala que yo elegí, ¿verdad? Ah, bueno. No importa lo que estemos haciendo juntos, el tema es estar juntos. Lo que te decía. O sea, no me importa si estamos de quechados en el sofá de mi casa viendo una peli. El punto es estar junto con la persona que quieres estar, ¿sabes? Sí, yo también coincido. No es realmente tan importante otro aspecto, sino estar pasándote lo chido. Exactamente, creo que el tiempo de calidad es lo que decía. Yo digo que cuando ya vienes en pareja, algo chingón es, por ejemplo, darte este tiempo de acostarte, de ver la tele, de huevonear un rato y de platicar tonterías. Claro. De que, ah, fíjate que yo cuando era morro me pasó esto y esto y esto. Y yo creo que esas cosas son más valiosas. Sí se agradece, la verdad. Y la última pregunta. ¿Cuál es el regalo perfecto para ti? Y aquí también había cinco opciones, pero yo nada, Nutella, que a mí me interesaba, que ocurre un viaje juntos. Pero bueno, es que cada quien lo tiene que hacer porque es un link. O sea, yo lo puedo aquí traerles porque, pues, al final tienen que hacerlo. Y al final te arroja como una conclusión. El egoísmo. Y mi idioma es el tiempo. Y yo quiero cerrar con esta reflexión que dice que el tiempo es el recurso más valioso cuando se lo entregamos a otra persona. Junto con eso le regalamos una parte de nuestra vida y de nuestro ser. Te importa tener recuerdos en común con tu pareja, ya sea un trabajo o un viaje conjunto. Tus lados fuertes son la atención y el romanticismo. Lo más probable es que sepas escuchar. Contigo siempre es interesante conversar. Y si el tiempo es el idioma de amor de tu pareja, aprende a escucharla, comparte sus intereses. Ay, ajá. Tenga tiempo a su lado. Y los recuerdos conjuntos son muy importantes para ella. Mira, ay, ajá. Entonces, ese es mi lenguaje del amor. Les voy a plejar el link para que cada quien haga el suyo y nos comenten cuál tienen. Yo siento que tú también estás como entre el tiempo, ¿eh? O podrías estar en... Digo, ¿qué actos de servicio que son? Pues yo no voy a tener actos de servicio. No te voy a llevar a tu carro a arreglar. Ay, sí. Si quieres llevar a arreglar el mío. No, pero pues, ¿cómo ves, compi? ¿Qué conclusiones les podemos ir dejando a los pollos? ¿Cómo viste el tema? ¿Cómo ves las preguntas? Pues mira, retomo algo que te decía al principio. Yo creo que una vez que ya estás consciente de que existen estas formas de amar a las personas, siempre es bueno decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo soy así, yo funciono así. ¿Así de qué? Pues de que nos llevemos chido, de que entiendas cómo soy. Por ejemplo, fíjate que yo te voy a decir una cosa. Hablando del tema de cuates, yo si te molesto y si te jodo, es porque te quiero, porque te aprecio. Claro. Pero, por ejemplo, si me caes mal o si no me interesa tener una relación de ningún tipo contigo, ¿cómo estás? ¿bueno, estar? ¿Puedo ser el güey más amable del mundo? De hecho, hasta ni me conocerías, ¿eh? Pero, pero si te maltrato un poco es porque me caes bien. Excelente. Yo pienso un poco igual en este tema. O sea, esto es entre más. Pero a mí no me vas a maltratar. A mí no vas a venir a maltratar. A mí no vas a venir a maltratar. Pues, pollos, ¿cómo vieron el tema de hoy? La verdad, yo estoy muy a gusto que aparte estamos conociendo nuevos lugares, como el Cacique. Sí, claro. Y con un tema de bastante interés, que espero que les ayude, la verdad, en sus futuras relaciones en general. Y pues puedan aplicarlo, ¿no? Y aprender a conocernos, que es lo que siempre hemos dicho en cada programa. Fíjate que, por aquí dicen que tu próximo café será aquí. Claro que sí, pollos, obvio. Nuestro siguiente café, solo en el Cacique. Aquí también venden café, compadres. Capuchino, ¿verdad? Ah, también pedimos un capuchino el viernes. Ah, mira. Pedimos varias cosas, o sea... Aquí mis cuantos están al mero madrazo. La verdad es que el Cacique tiene nueva administración, tiene un concepto totalmente amigable, chido, familiar, para el coate, para toda la banda. A mí no me estás haciendo señas, por favor. Se va a pasar acá a este lado. ¿Cómo? No, nada, es que es esgarito. Tú sí háblame. Estás como ese día que estabas en una llamada y yo tratando de hacer un comercial. Te decía que está muy chido el Cacique. Nueva administración, nuevo personal, nuevos platillos, una carta diferente. Se vienen eventos importantes, no los vamos a cebar, pero les reitero, este es un lugar que cuida mucho la parte de lo que comes con lo que bebes. El Maridá. Sí, no, la verdad que vale la pena que lo vengan a conocer. Por lo menos vengan, dense una vuelta, una vez, y pues ya de ahí van a ver que van a querer regresar. Este, sí, y aparte, pues, creo que los cortes aquí están bastante chidos. Uy, sí, eso también es muy importante, que cortes buenos en cualquier lugar. Me estaban platicando que tienen un aguachile, aguachile, ¿cómo te dije? Cachanilla, ¿verdad? Sí, sí, ok, yo nomás soy Mercado Negro, perdón, estoy monitoreando aquí mi audio. Ceviche de Cachanilla, que es con la rachera. Oye, compadre, siéntate aquí dos segundos, platícanos. Cuéntate para que le cuentes a los pollos. No muerde, no muerde la niña. No muerdo. Mira, ya ves el efecto que genera hacia los hombres. Nadie se quiere sentar contigo. De veras, ¿por qué? Deja de llenarme, te mando un poquito. Bueno. No, no es cierto. No es cierto. Pero bueno, aquí lo interesante. No es cierto, pero sí. No es cierto, pero sí es cierto. Es broma, pero no es broma. Bueno, pollos, pues yo creo que... Oye, fíjate que antes de terminar, quiero decirte que estuvo, me gustó mucho la dinámica que tuviste la semana pasada con la nutrióloga Valeria Treviña. Estuvo bastante chido. Muy interesante. Y yo te voy a decir una cosa. Ahí estando atrás de las cámaras, escuché y aprendí varias cosas. Sí, no, es que la nutrición es un tema bien complejo, que lo vemos como bien básico. Y pues, ¿cómo? Pues sí, pero hay que aprender a comer. Yo en ese sentido te quiero invitar a ti, o si alguien del público está viendo y tiene algún tema chido que nos pueda aportar, pues aquí está el espacio, ¿no? De hecho, próximamente quiero traerles a una invitada muy buena, también es una amiga nutróloga, Kenia Reigosa, que ella nos maneja la parte de la nutrición, pero también nos mezcla un poco aparatología. Entonces, para las chicas, chicos que estén interesados también en este tema, próximamente vamos a tener, yo creo que una platiquita con Kenia, para poderles dar ahí como un... Oye, pero un favor, al que te mandaba las rosas, dile que mandes ahí a panditas, ¿no? O que sí manda a crankies, porque me gustan también. Le vamos a pasar al dato. Pues sí, porque pues si yo estoy ahí atrás chingándole, y tú no me atiendes con nada. Ese día te acabaste a los panditas, tú. Estaban bien perros, eran de los rojos. Ay, ¿dónde estás aquí? No, mi chaparrita, fíjate que estuvo bueno el tema, ojalá se pueda replicar más ocasiones. Sí, y mándenos, como siempre les decimos, sus dudas, sus historias, anécdotas, preguntas, y pues como les decimos, les compartimos nuestra experiencia, tratamos de traerles temas, pues, interesantes, y pues lo más estudiados posibles para, pues, darles información que sirva. Y pues bueno, pues finalmente estamos aquí en la leyenda del cacique, restaurante bonito, chulo, es el primer punto de, fíjate que nuestra amiga Andrea de Café Canela, que por cierto, saludos, abrazos. Saludos a Andy también. A Canela, que ahí enterramos el ombligo, hablemos de volver. Claro. Este, ella dijo algo que me pareció muy chistoso y muy chido, dijo, cuando hayan dado el tour por Zitacuero, regresen. Claro. Entonces, pues este es el primer punto que visitamos en el tour de Zitacuero, quieres que estemos en tu lugar, echarnos ahí un, o escribe a María Rob en Instagram, o escríbenos a la página, y pues ya vemos qué hacemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Claro que sí, claro que sí, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les mandamos saluditos, un abrazo y compi, gracias. Una vez más.